buenos días amigas buenos días cómo están espero que se encuentren bien el día de hoy ya que nosotros nos encontramos aquí por el pochote aquí estamos en la escuela estamos pues hoy nos tocó limpiar aquí la área boscosa y pues sé lo que estamos haciendo ahorita aquí estamos en limpiando y es yo te les muestro qué es lo que estamos haciendo miren les voy a llevar por acá les voy a mostrar ahorita lo que lo que hemos hecho bueno miren aquí estaba súper lleno de bosque todo esa área y en tal se ve allí donde está cortado pues ya le cortó vino estaba súper mucho muy boscoso aquí ya cortó vino todo este bosque yo quité la basura porque si aquí había un basurero grande aquí también ya limpiamos esta área que estaba llena de bosque también aquí miren esa cosita blanca que miren ahí es paratión que le echó vino ahí porque había bastante bastante hormiga que no dejaban limpiar que estaba muy lleno de bosque también de basura y todo eso y bueno ahí lo ven miren ahí está el bosque el bosque vamos a ver para acá esta área de atrás creo que vino acá que está machetazo y machetazo está limpiando acá yo creo o si miren ahí se me olvidó la araña y quiero traerla porque aquí vino está limpiando también mucho bosque y pues a nosotros nos dejan limpiar lo que es el bosque a nosotros y otras personas dos personas más pero no sé qué le irá a tocar a ellos llamar a cabas de la vina y miren aquí otra de la araña porque se me olvidó para barrer el bosque ese que está cortando vino ahí si se ve y voy a traer la araña para seguir limpiando vas a limpiar acá abajo también vas a dejar a dejar algo si voy a ir a traer la araña porque bueno voy por la araña no la dejé acá o les voy a enseñar acá también que la vez pasada pues ya vieron que apodamos los árboles y como ahorita pues ya estaba seco todo el todo el ramaje que tiramos y pues ya mejor le metí lumbre para que no agregue animales por los niños que andan para caer para acá y ahorita le metí lumbre y pues ya casi se acaba de quemar ahorita les voy a mostrar miren ahí ya se acabó de quemar era un montonón así bien grande allá todavía falta poquito y aquí es un poquito que queme allí muy poquito pero también ya se acabó de quemar ahí está miren este es a esa parte de abajo que se mira ahí ante el humo ese de que se está quemando es el jardincito de la escuela en aquella parte está un guaje guau me encantan los guajes el otro es el mango no es un guaje un guayabo tiene guayabitos por cierto aquí les estoy viendo bueno voy por la araña discúlpenme que este celular perdón este vídeo me va a salir un poquito movido es diferente cámara no me va a salir así bueno voy para acá voy a llevar la araña porque no me va a salir así yo lo amo Gracias por ver el video. ¿Sí, pues? Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué creen? ¿Qué? 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 mucho, miren, acércale pasar, pimientita, tantito clavo, no le voy a poner mucho también, le voy a poner tres dientitos, porque es fuerte el clavo, y al comino, que no le debe faltar el comino, comino también no le voy a poner mucho, le voy a poner esta cantidad, se ve, ahí está, vamos a meter aquí todo eso, lo vamos a moler, en el molcajete para que se muela bien el comino, la pimienta y el clavo, porque el azo si lo muele, pero los demás no, están muy chiquitos, entonces, yo ahorita voy a dorar el pescado, le voy a dar una doradita, después, bueno, ahí les voy a ir mostrando paso a paso, si no les voy a adelantar todo, saludos amigas, saludos para toda la gente que nos mira, saludos a mis nuevos suscriptores, muchísimas gracias por su suscripción, bienvenidos a nuestro canal, esperando que todo sea de su agrado, bueno, yo creo que, yo creo que, no muy de su agrado, porque me dicen mucho que están muy bajitos de volumen en mis videos, así que, en este video a ver como se oye, espero en sus comentarios, a ver si se oye igual de bajito, o se oye más recio, porque cuando yo lo estoy editando, pues yo lo hago bien, pero a ver, Lesslie, que tal está, estoy tratando de conseguirme otra cámara para, para que se oiga bien, y bueno, ahorita volvemos, un poquito, 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 Y ya lo saco, he hecho el chile que se hierva solo porque aquí los pescados ya ven que son blanditos. Que se hiervan solos y ya lo he hecho el pescado. No lo voy a mover para que no se me deshagan. Miren, amigas, aquí está el chilito. Ahorita que hierva para ponerle el pescado. Nomás que hierva bien. Ya, miren, aquí está el chilito. Ya nomás que hierva, ya le eché el pescado porque el chilito ya está cocido. Que hierva poquito porque si no el pescado se deshace. Así que, ahí está el guiso del pescado. ¡Aquí delicia! ¡Aquí delicia! Bueno, miren, ya estamos hiciando las tortillas. Y ahí está. Ah, este dios existe un agua de limón, ¿verdad? Este dios existe un agua de limón que te lo voy a mostrar, se ve bien delicioso. Puro, pura vitamina C. El airecito no me ha hecho tortillas, mira. No me gusta el aire porque es bueno para las plantas. Está muy grande el aire, no lo he cortado. ¿Cómo se llama con la canasta? Canasta, ajá. Le enseñé la canasta. ¿Qué, pa? Tortillas. Tortillas, pa. Ay, mamá, se llama petaca. Ajá, la petaca. Para comer, pa. También no te va a ir. Ajá. Para donde la abuela. Ay, papi, ya no van a comer, ¿eh? Ay, papi, ya no van a comer, ¿eh? ¿Por qué tu chiles? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué, por qué, mamá. Ve, baldo. ¿Eh? No está mal, ve. No, vamos a ver. ¿Por qué tu chiles, pa? ¿Así? Tienes que comer, ven. Le vamos a contar, ¿cómo se llama, mamá? Los rábanos. Para el chile. Ah, ok. Para cómo huele a marco. Sabe. Miren, aquí está la agüita de limón. Miren, aquí se mira como muy blanca, pero no está blanca, se ve así como verdecita. No sé por qué se ve como blanca aquí. ¿En qué estará vino? Por limón. No, pero en el teléfono se ve como si estuviera blanca el agua. Ajá, a ver. Ajá, y no está blanca, está verdecita. ¿Ves, mamá? Ajá. ¿Ves? ¿Te gusta el pescado, papi? Sí. ¿Te gusta mucho? Bien comido. Bien comido caliente. ¿A ti, Barbie, te gusta el pescado, papi? ¿Te acuerdas cuando hiciste patito de pescado? Ajá. Yo me comí. Ah, sí. Salita, vino. Arrimínse. Bueno, amigas, yo creo que por el momento es todo. Saludos y bendiciones para todos. Muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en el próximo video, si Dios no lo permite. Bye. Los dejo porque ahorita vamos a comer. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo video.